Bienvenidos a Marqués y bienvenidos a las noticias de la semana de GeForNow. Estoy haciendo la voz en off porque me encuentro ahora mismo en el hospital haciendo el vídeo. No os preocupéis que está todo bien, ¿vale? Que, bueno, un poquito de recuperación y esas cosas de un familiar, pero bueno, que aquí estamos. Y nada, señores, que como os dije, nunca os va a faltar un vídeo de Club Gaming, bueno, en este caso GeForNow, para que estéis informados de todo. Y nada, vamos a empezar ya, ¿no? Que tenemos bastantes cosillas guapas. Como ya habéis visto, bueno, en el título y demás lo veremos, pero vamos a empezar con el primer juego de la semana, que lo estáis viendo aquí en pantalla. Beyond Good and Evil, o como se diga, la verdad, que no sé cómo se dice. Editado y desarrollado por Ubisoft. Se va a venir para las dos tiendas, se va a venir para Steam y se va a venir para Ubisoft Connect. Entonces, pues nada, podéis comprarlo donde queráis. Tiene un precio de 19,99 y este juego es un clasicazo. Este juego es un clasicazo, que bueno, que es una aventura épica con sonido y gráficos mejorados porque es que este es un remaster del antiguo. Y un nuevo modo de velocidad, lo habrá actualizado y una galería de aniversario exclusiva. Nada, es que este es un juego de hace muchísimo tiempo, pero que está actualizado a los días de hoy. Por lo cual, en GeForNow lo vas a disfrutar y te lo vas a agafar entero. ¿Qué recomiendo comprarlo? Pues en verdad, como Ubisoft tiene también lo de conectar con usuario y contraseña y Steam también, puedes comprarlo donde mejor te venga. Así que yo seguramente lo compre en Steam para poderlo tener también en la Steam Deck y en todos estos sitios. Un buen juego, la verdad, no me voy a quejar. Luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos lo que tenemos aquí en pantalla, Drag Dealer Simulator. Este Drag Dealer Simulator, bueno, es realmente conocido porque ha hecho muchísima gente vídeo y directos sobre esto. Está desarrollado por Byte Runners y editado por Movie Games. Este juego tiene un precio de 22,05. Y bueno, ¿de qué trata este juego? Pues como dice el título, eres un traficante. Entonces, ¿qué pasa? Que quieres convertirte en el señor de las drogas, calla por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un simulador en primera persona con mundo abierto y dinámico. Creea tu red de contactos, fabrica, bueno, las cositas y gestiona tu cartel en la Isla Sombra, donde el poder es la única ley. Esto, la verdad, es un simulador llevado a otro nivel. Porque es que prácticamente vas a tener que coger todo. Desde el punto de creación hasta el repartirlo. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que habrá otras bandas que te van a dar por saco. Tienes que dispararle. Tienes que crear tu tienda. No sé. Está bastante guapo. Tiene muchísima personalización. Tanto del propio personaje como de las situaciones que vayas creando. Este juego está muy bien. Y puede jugar solo o cooperativo. Por lo cual, te puedes conseguir con un amigo para convitar y a los carteles más tochos. Y el precio, la verdad, que no está nada mal. 22,05. 22 euros. Un juego de bastantes horas. Y muy entretenido. Porque es que puede pasar cualquier cosa, dependiendo de las situaciones que vayas haciendo. Porque puedes decir, vale, voy a pasar con esta banda. O no, quiero quitarles todo el negocio. Pues, es que prácticamente es un Far Cry, pero llevado a este mundillo. Por lo cual, no sé, me mola bastante. Tiene bastante personalización. O también, como digo, puede llevar vehículos. No sé. Es un simulador, como digo, llevado a otro nivel. Y luego, señores, pues lo que llevamos diciendo todo el mes. Bueno, creo que lo comentamos antes. Resident Evil Villages. Este juego, por fin, de Cascón. Se viene allí for now. Está desarrollado y editado por Cascón. Y tiene un precio de 39,99. Aunque, bueno, os comenté que lo compras ahí antes. Porque ya sabíamos que venía. Y estaba, creo que menos de 10 euros o algo así. No me acuerdo. Me costó bastante baratico. Y lo más importante de este juego. Aparte de que está guapísimo. Un juego en primera persona. Es de los mejores que he jugado. Y me quedé con ganas de terminarlo. Porque lo estuve jugando en estadia. Pero no me dio tiempo. Por lo cual, aquí a 4K 120 me lo voy a gozar de sobremanera. Bueno, RTX y en Ultra y toda la pesca. Y, como digo, lo mejor de todo no es solamente esto. Sino que se viene una demo. Podéis probar el juego antes de comprarlo. Y la verdad es que está bastante bien. Así que tenemos el juego completo de Resident Evil Villages. Y luego también la demo. Por lo cual, pues mira. Pues podéis probarlo. Podéis ver si os convence o no. Y para adelante. Yo la verdad, yo creo que no necesitaría demo. Porque este juego ya se vende por sí solo. Pero bueno. Que si queréis echarle una horica para ver qué tal. Porque creo que la demo estaba situada en el pueblo. En el pueblo antes de entrar al castillo. Por lo cual es bastante divertido incluso jugar solo a la demo. Yo me la pasé, creo que son una hora y media de demo. Así que está bastante divertido. Y esto han sido las noticias de la semana. Son poquitos juegos. Pero bueno. Tenemos el Resident Evil Villages. Y, que ya sé que me lo vas a decir. ¿Dónde está Resident Evil 4? ¿Dónde está el Wolverine Waves este de las narices? Pues nada. Habrá que esperar. Habrá que esperar. Ya os comenté que, por ejemplo, para Resident Evil 4. Pues primero tenía que lanzar este. Porque ya estaba dicho. Así que vamos a ver un poquito. Vamos a ver cómo va avanzando. Y cómo va toda la pesca. De hecho, respecto al Resident Evil. Me gustaría comentar una noticia. Que le ha puesto por Twitter. De que, por si no lo sabéis. Han sacado este juego en los iPhone 15. Entonces, yo cuando salió el evento todo esto. Pues dije. Ostras. Es que está bastante guapo. Esto de poderlo jugar nativamente. Pues ¿qué ha pasado? Que había un montón de noticias diciendo. Oye, es que este juego que va a reventar las consolas. Ya no se van a comprar. Pues ha salido una noticia. Que bueno. Os la estaré poniendo en pantalla. Se han vendido menos de 3.000 unidades. 3.000 unidades nada más. Eso es muy, muy, muy poco. Es que no llegará. Bueno. Los costes no lo han llegado ni de bromas. Ni de offline. Y menos de 3.000 unidades. Me parece. No sé. Es que hay juegos de Game Boy desconocidos. Que han vendido más. Entonces. No sé. Es que yo lo comenté en su momento. Que a ver. Está guay. No voy a decir que no. Pero teniendo GeForce Now a 4K y 120. Pues la verdad. Es que es telita. Es que es telita. Entonces. Pues. Es que yo creo que la mejor opción es tirar de GeForce Now. Y fin. Ya que tenemos el juego. Para que vas a tirar nativo. Cuando vas a ir a menos gráficos. Te va a gastar la. Bueno. Te va a poner el móvil a 78 grados. Y luego encima. Los controles. Tampoco no es que sean muy buenos. Porque bueno. Tiene lo de los táctil. Creo que también le podías poner un mando. Pero como digo. Teniendo directamente GeForce Now. Lo veo cero necesidad. Cero. Pero bueno. Si te pillas en el tren. No pillas en algún lado. Pero claro. Necesitas solo a iPhone 15. No. Lo anteriores no vale. Es a partir del iPhone 15 para adelante. Por lo cual. Esto ha sido lamentable. Luego. También comentar. Que esto ya lo comentamos en el vídeo. Creo que lo subí el lunes. GeForce Now Chile. Va ya a arrancar. Os voy a poner un poco imágenes del vídeo. De que hice el lunes. Pero bueno. Que os podéis registrar en el link que dejo abajo. Y será por Diyevo. Diyevo va a ser la encargada. De llevar todo este Cloud Gaming. No va a ser Avia. Es una muy buena noticia. Y luego también tengo una muy buena noticia para vosotros. Diyevo se ha puesto en contacto conmigo. Se ha puesto en contacto conmigo. Se ve que vieron el vídeo. Se ve que vieron por la gana que tenemos. De que más gente pueda jugar. Y se ha puesto en contacto conmigo. Para que haga una prueba y os la enseñe. Porque yo todavía estoy hablando con ellos. Para ver cómo lo hacemos o cómo no. Estoy esperando respuestas. Y es absurdo que yo lo pruebe de aquí con un 9pn. Es que entonces no podría mostrar realmente todo. Pero bueno. Que está bien tener en contacto directo con ellos. Para que os vaya explicando cómo va avanzando y cómo no. Así que seguramente contactaré con alguna persona allí de Chile. Para que pueda hacer las pruebas y enviármela. Y ya con eso pues vamos comentando. Y os voy diciendo a ver qué tal va. Qué tal no va. Qué límites tiene. A ver si es como Avia. Si es como no. Y la verdad es que bueno. He agradecido que me contacten para poder enseñaroslo. Y también pues a eso para que veamos cómo va funcionando. Entonces si me gustaría que sea un chileno por aquí. Pues que me contacte aquí abajo diciendo. Oye yo soy chileno. Me gustaría pues echarte una manilla. Y ya pues con eso pues vamos avanzando. Podéis hablar con vosotros directamente. Lo probaremos. Y haremos nuestras conclusiones. Entonces yo la verdad según lo que hemos leído. El que tenga la RTX 4080. Y luego que encima parece que no tiene ninguna limitación. Va a ser como GeForce ¿no? Pero que lo va a llevar de llevo. Entonces la verdad es que estoy bastante encantado por esto. Así que como digo. Si hay un chileno por aquí debajo que me vaya diciendo. Oye Marquis quiero echarte una manilla. Y lo vamos viendo. Entonces señores pues nada. Esto han sido las noticias de la semana. Espero que. Yo es que quería hacer un streaming de Resident Evil. Pero es que estoy en la pita. Esto va a ser imposible. Lo que digo mira. Me voy a una sala y lo hago. Y lo hago aquí. Y puede estar hasta gracioso. Pero mira. Es un poco delicado. Entonces pues. Intentaré hacer lo antes posible. Para que no echarme una risa. Porque os encanta verme sufrir. Porque es que lo paso mal. Y nada señores. Que estaremos atentos a las noticias de las próximas semanas. Y que luego también hay muchísimos vídeos que tengo pendientes. Que están bastante guapos. O ha salido un nuevo mando de Steam. Que directamente se conecta por Wi-Fi. Eso puede estar muy guapo. No sé si va a ser un nuevo Cloud Gaming de Steam. O va a ser directamente conectarse a tu ordenador mediante Wi-Fi. Para poder hacer tu propia máquina virtual de Cloud Gaming. No sé. Puede estar bastante guapo. Tengo ganas de analizarlo. Y bueno. También otras cosillas que han ido saliendo. Que ya lo veremos en los siguientes vídeos. Así que nada señores. Nos vemos en el próximo vídeo directo. No sé cuándo va a ser. Porque es que como digo. No sé cómo va avanzando esto. Así que nada señores. Que os quiero un huevo. Y que nos vemos en el siguiente vídeo directo. Ale venga. Chao, 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 chao